Música Él tuvo problemas con la hermana de ella, que ella, Gregory El cuñado mío fue a buscar el hijo, que ahí se lo llevó Y me dijo, ven, ven conmigo, y yo fui con él, y agarró al muchachito y lo montó en el motor Y después me agarró y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Me sacó una pistola, me dio ahí, me partió Después me dijo, ¿tú quieres que te quite el motor? Y ya me lo iba a quitar, y no había sido por varias gente que había salido Él me lo había quitado el motor ¿Qué intención te montó al muchachito? ¿Qué intención? El cuñado mío montó ¿Qué querías con el hijo? ¿Por qué? Porque él le había dado golpe ese mismo día A la hermana de ella, que ella es mujer mía La hermana es cuña mía Y hasta el hospital, y ella está, la cuña mía Entonces llevó al muchachito Y el cuñado mío dijo, ven, vamos a irlo a buscar Y él me entró a trompar, y el otro me agarró Y me dio con una cacha de la pistola Y después me dio a trompar en la nuña Él debe estar en su casa, seguro Porque ella, ella llamó esta mañana Y que no quería problemas conmigo Pero yo le dije que iba a tener que pagar Por el daño que me hizo ¿Tú ha venido a acerillarte? A acerillarte, me contrae, sí ¿Cómo fue el nombre? ¿Cómo fue el nombre? Gregory, yo lo conozco por Gregory No, 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 no Gracias.